bueno estamos haciendo una prueba de audio con el micrófono bueno con el celular más que todo y estamos tratando de ver cómo se escucha el audio para ver comparado a los otros que estábamos probando ahorita saludos saludos a todos bueno estamos haciendo la prueba ya con los micrófonos rode y pues creo que puede haber una diferencia de audio entre entre el micrófono del celular con el micrófono rode siento yo que hay una diferencia de audio y se puede notar creo que la calidad del audio es mejor con el micrófono rode y hay una gran ventaja también de que con el rode pues me puedo ir a larga distancia y el audio siempre se va a escuchar de la misma manera y con el micrófono pues obviamente no voy a poder hacer eso y creo que si hay un notorio hay un notorio diferencia entre estos micrófonos rode y el micrófono del teléfono saludos a todos bueno acá tenemos la prueba con el micrófono mb 88 este es un muy buen micrófono yo lo tengo ya por hace unos tres años y me gusta mucho el audio de este micrófono pero a veces tengo problemas cuando me toca hacer tomas a la distancia y pues obviamente pues ya no me escucho pero el mb 88 es uno de los micrófonos favoritos para mí en audio en calidad en la manera como viene también configurado la aplicación que trae el mb 88 para mí es una belleza de micrófono en el aspecto de audio pero así como yo que ando haciendo tomas sonideras pues se me dificulta un poco cuando me toca hacerlo a larga distancia no me escucho entonces para hacer tomas cercas como la que estoy haciendo ahorita o quiero explicar algo de algún de algún tutorial esto es una belleza es magnífico la verdad entonces me tuve que comprar los rode para hacer este tipo de contenido verdad son estos los rode los que acabo de comprar para hacer contenidos a larga distancia y tener un buen audio porque he tenido problemas de audio en ese aspecto entonces hemos probado los dos los tres micrófonos el del teléfono el que trae incorporado el teléfono los rode que me acaban de llegar y el mb 88 con el que estoy haciendo ahorita el audio así que ustedes juzguenme cuáles son los mejores mejor audio